En esta ocasión nos enfocaremos en identificar a través de un listado quienes fueron los reyes que gobernaron sobre el pueblo de Israel. Los mismos serán descritos a partir de primeros reyes capítulo 12 hasta finalizar el segundo libro de reyes. Los tres primeros reyes de Israel fueron Saúl, David y Salomón. Ya hablamos brevemente acerca de ellos en nuestros anteriores videos, así que te dejamos el link en la descripción para que vayas a verlos. Muy bien, después de Salomón el reino va a dividirse en dos partes. En primer lugar se encuentra el Reino del Norte, conocido también como Israel propiamente, teniendo como capital a la ciudad de Samaria. Y en segundo lugar está el Reino del Sur, más conocido como Judá, la cual tiene como capital a la ciudad de Jerusalén. A partir de primeros reyes capítulo 12, el Reino del Norte comenzará su listado de reyes a la cabeza de Jeroboam I, considerado como un rey malo. Mientras que en el Reino del Sur todo inicia con Jeroboam, el cual es considerado también como un rey malo. A través de una línea de tiempo, primero nos enfocaremos en los reyes que pertenecen al norte. Después de Jeroboam, su hijo subiría al trono, el cual se llama Nadab, y al igual que su padre, fue un rey malo. Posteriormente, se ejecuta un golpe de estado contra el rey Nadab por parte de Baasa, y él mismo se colocaría la corona real. Sus acciones determinaban que era un pésimo rey. Después de Baasa, sería su propio hijo quien subiría al trono, Ela, igualmente identificado como un rey malo. Después habría otro golpe de estado, esta vez contra el rey Ela por parte de Simri, otro rey que iba en contra de las normas de Dios. Nuevamente, se ejecuta un golpe de estado, que como resultado traería la disputa por el reino con dos actores principales, Timni y Omri. Este último provocaría el suicidio del rey Simri, quien al ser invadido, incendió el palacio real y murió quemado allí. Posteriormente, el mismo Omri se deshizo de su contrincante y se convirtió en el nuevo rey del norte. Es de hecho que sus acciones lo convertían en un mal gobernante. Después de Omri, sería su hijo quien heredaría la corona real, Acap, quien puede ser considerado el rey más malvado que gobernó sobre Israel, ya que es bajo su reinado en que Elías ejerce su ministerio. Recordemos que este profeta sufrió bastante el oprobio causado por el rey Acap junto a su esposa Jezabel. Adentrándonos ahora en el segundo libro de Reyes, observamos que el hijo de Acap se siente en el trono, Ocosías, que al igual que su padre, fue un rey malo. Lo interesante de notar en este punto es que el rey Ocosías no tenía hijo, por lo cual es el otro hijo de Acap quien se convierte en rey, Joram, quien no cambió sus actitudes familiares, por lo cual fue un pésimo rey. Es en ese mismo periodo que Eliseo ejerce su ministerio como profeta, llegando a ser el sucesor de Elías. Más adelante es el rey Joram a quien le toca sufrir otro golpe de estado, esta vez a manos de Jehú, el cual llegó a ser un mal rey. Después de Jehú es su propio hijo quien se sienta en el trono real, Joacás, quien al igual que su padre, fue un mal gobernante. Después de Joacás es su hijo quien se convierte en rey, Joás, imitando las acciones de su padre. Continuando con el reinado familiar, le toca gobernar al hijo de Joás, Jeroboán II, quien no fue agradable ante los ojos de Dios. Tras la muerte de Jeroboán, sería su hijo quien se convertiría en el rey del norte, Zacarías. Este mismo sería objeto de un nuevo golpe de estado por manos de Salón, quien no corrigió las cosas en Israel. Posterior a ello, otro golpe de estado se llevaría a cabo, esta vez a manos de Manahem, otro rey incompetente. Manahem tenía un hijo, el cual tomaría el control del reino, Pecaía, quien siguió las actitudes erróneas de su padre. Posteriormente, Pecaía sufre un golpe de estado, en esta ocasión a manos de Peca, quien no tenía nada bueno que ofrecer. A partir de este punto, el reino del norte va a sufrir las consecuencias de las acciones del pueblo y de sus reyes, ya que va a ser objeto de la primera invasión, a la cabeza de Tiglat Pileser, rey de Asiria. Peca, el anterior rey, sufriría un golpe de estado a manos de Oseas. Este se convertiría en el último rey del norte. Ya que tiempo después se levantaría un nuevo rey en Asiria, Salmanazar, el cual provocaría la segunda invasión al reino del norte y pondría a Oseas en la cárcel. Posterior a ello, es el mismo Salmanazar quien provoca la caída y destrucción de Samaria, la capital del norte, y llevaría cautivos a sus habitantes, Zumboa, Asiria. Hasta aquí, todo lo relacionado al reino del norte. Volviendo en nuestra línea de tiempo, ahora vamos a enfocarnos en los reyes que pertenecen al sur. Como dijimos al principio, todo inicia con Zoboam. Tras la muerte de Zoboam, su hijo gobernaría en su lugar, Abiam, o también conocido como Abías, el cual siguió el camino de su padre. Posteriormente, el descendiente de Abiam se colocaría la corona real, Asa, quien a diferencia de todos los que hemos visto hasta ahora, él fue considerado un rey bueno. Su reinado fue bastante extenso, ya que si seguimos la línea de los reyes del norte, Asa gobernó a la par de Ela, a la par de Simbri y a la par de Omri. Después de la muerte de Asa, su hijo gobernaría en el reino del sur, Josafat, quien al igual que su padre, fue un buen rey. Su reinado se extendería hasta el segundo libro de reyes, a la par del ministerio del profeta Elías y del reinado de Ocosías. Después de Josafat, su hijo se sentaría en el trono real, Joram, quien no siguió el buen camino de su padre. Un dato curioso y no menos importante, es que si nos fijamos en el reino del norte, a la par gobierna Joram. Es necesario aclarar que no son la misma persona. Después de Joram en el sur, su hijo gobierna en su lugar, Ocosías, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios. Aquí debemos detenernos para mencionar algo muy importante, porque el rey Jeú, que gobierna en el norte, tiene una batalla con el rey Ocosías, a quien asesina. Tras este suceso, comienza a tomar acciones la esposa de Joram del sur, es decir, la madre de Ocosías, la cual se llamaba Atalía. Al enterarse que su hijo había muerto, destruyó a toda la descendencia real para sentarse en el trono, convirtiéndose así en la única mujer reina que gobernó sobre Israel. Con lo que no contaba Atalía fue que la hermana de Ocosías tomó a su hijo y lo escondió de la reina. Atalía se involucró en una guerra en la cual murió. Por lo tanto, Joás, hijo de Ocosías, se levantó como nuevo rey en el sur. Otro dato curioso, similar al que vimos anteriormente, es que hay un rey Joás gobernando en el norte. Llegamos a la misma conclusión de que son diferentes personas. Después de Joás, su hijo heredaría la corona real, Amasías, el cual fue un buen rey al igual que su padre. Posteriormente, gobernaría en su lugar su hijo Asarías, llamado también Usías, quien hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Su reinado fue por un largo periodo, ya que se extendería a la par del reinado de Zacarías, Salún, Manajem y también de Pecaía. Tras su muerte, su hijo se sentó en el trono real, Jotam, quien siguió el buen camino de su padre. Mientras que el reino del norte es objeto de una terrible destrucción, en el sur se levanta Ezequías, considerado un rey muy bueno. Durante su reinado, tiempo después de la destrucción de Samaria, se levanta un nuevo rey en Asiria, Senaquerib, quien invade el reino del sur. Gracias a la absoluta fe del rey Ezequías en Dios y a una gran estrategia, Senaquerib fracasa en su conquista. Tras la muerte de un gran rey como lo fue Ezequías, gobierna en su lugar su hijo, Manasés, el cual fue un rey muy malo, totalmente diferente a su padre. Posteriormente, toma la corona real su hijo, Amón, el cual siguió el mismo camino que su padre, Manasés. Alguien que se merece el mayor de los respetos es el hijo de Amón, el cual provocó una revolución completa en la vida de Israel. Estamos hablando del rey Josías. En su reinado se encontró el libro de la ley que Moisés les había dejado. De ahí que sabemos que por mucho tiempo Israel no vivía bajo los principios de Dios. Al mismo tiempo, se exterminó todo lo relacionado a la idolatría, ya que Israel se había apartado en pos de otros dioses. Así mismo se celebró la fiesta de la Pascua, la cual no había sido hecha desde el periodo de los jueces. Después del gran reinado de Josías, se sentó en el trono su hijo Joacás, el cual hizo lo contrario a su padre. Joacás fue llevado preso a Egipto a manos del faraón Necao. Dicho sea de paso, este faraón mató al rey Josías en una batalla. Posteriormente, Necao, al llevarse preso a Joacás, tomó al otro hijo de Josías y lo puso por rey sobre Judá, el cual se llamaba Joacín, o también conocido como Eliakín, siendo un rey malo. Joacín no pudo hacer nada frente a la primera invasión en el Reino del Sur, en la cual murió a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tras su muerte, es su hijo quien toma su lugar en el trono, Joaquín, o también llamado Jeconías. Este rey sufre la segunda invasión por parte de Nabucodonosor, en la cual se llevan cautivos a los habitantes de Jerusalén juntamente con su rey Joaquín. Tras la invasión de Babilonia, es el mismo Nabucodonosor quien coloca como nuevo rey en Judá al tío de Joaquín, el cual se llama Sedequías, o Matanías, el cual llegó a ser un rey muy malo. Sedequías llega a ser el último rey que gobierna en el Reino del Sur, ya que Nabucodonosor efectúa una tercera invasión, donde se llevan cautivos a todos los habitantes de Judá. Como resultado de esta última invasión, el templo de Salomón es destruido y sus tesoros son llevados a Babilonia. Al mismo tiempo, las personas que sobrevivieron huyen a Egipto. Y finalmente, por misericordia de Dios, un tiempo después, el rey Joaquín es liberado. ¡Gracias!